Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Luigi Leaks. Tenemos información importante de Capta en su oso Dream Team, tenemos un nuevo banner que se acerca el viernes, tenemos una nueva copa, nuevo login bonus y mucha más información. Así que los dejo con el banner, el video del banner y vamos. Y bien, Feroz Batalla en Italia, símbolo del Muro de Hierro. Ese es el título del nuevo banner que vamos a tener a partir de este viernes. Pero vamos con un poquito más de información. Esta va a ser la imagen del banner que se viene, como ya le adelanté, los tres jugadores van a venir con Evolución Latente, van a venir con Bonding también. Sigue avanzando, sigue renaciendo el meta de clubes al parecer. Quieren traerlo a competición nuevamente. Así que bueno, se pone interesante. Pero veremos un poquito más en detalle qué tal son los tres jugadores que se nos vienen. Arranquemos primero con Toram. Un Toram que, vamos a agrandar un poquito la imagen porque creo que está un poquito chiquita, ¿no? Para que se vea un poquito. Ya está. Un Toram que obviamente viene con muchísima defensa, 25.000 de stats en defensa, 18.000 en físico y un ataque de 13.500 un poco relevante. Pero ¿con qué viene equipado este Toram? Bien. Primero que nada, las Team Skills. Toram, David y Gentil, los tres jugadores van a tener Team Skill de 20%, la cohesión de 20%, correspondiente para cada color de club. ¿Estamos? O sea que este Toram va a traer la Team Skill azul, para azules de club, de más 20% si hay 5 jugadores de club azul en el equipo. Bien. La misma va a ser para Gentil y para David, para cada color. Bueno. Viene con una pasiva de más 30% que se mete aumento de parámetros si le hacen un tiro desde el suelo. Es un killer de tiro de pisos. Viene con una nueva barrida. Muy bien. Esto está bueno porque el Toram Dream Collection venía con una barrida muy genérica. Este viene con una barrida de 475 de momentum. Un bloqueo que no es tan bueno como el del Dream Collection. Viene con un bloqueo de 450 de momentum. Una intercepción a 80 y un pase a 80. Un pase de rango A. Pero ¿cuáles son sus latentes? ¿Cuáles son sus bonding? ¿Cuáles son las latentes que trae? Bien. Toram viene con bond de si hay 3 o más jugadores azules de club en el equipo, todo el equipo se mete más 2%. Y además es stamina killer. Es cuando el rival ejecuta un comando y está en duelo con Toram, consume un 20% extra de stamina. Y a su vez también trae resistencia a la nieve. Atente un poco PVE, ¿no? Única posición. Defensa Toram. Se lo ve muy muy fuerte. Hay que ver qué tal están distribuidos esos parámetros. Yo calculo que va a venir con un bloqueo y una barrida a bestiales. Yo estimo que va a traer esos parámetros. Pero bueno. Por ahora esto es lo que se ha filtrado del buen Toram. Tenemos también a David, el otro jugador, David Verde, que va a venir con la team skill de cohesión para clubes verdes. ¿No es cierto? Como les adelanté anteriormente. Viene con autointercepción. 80% de chances de autointercepción en cualquier lugar de la cancha. Porque no especifica si es en el centro del campo o en la defensa. En cualquier lugar de la cancha. Es medio campista defensivo. ¿Estamos? Es medio campista defensivo. Viene con los stats un poquito mejor distribuidos quizás que Toram. 16.600 de ataque, 21.500 casi de defensa y 19.000 de físico. Viene con una intercepción S99, una intercepción nueva, que la acabamos de ver en el video. De 455 de momentum, una barrida de 450, un regate A de 300 de momentum y un pase A de casi también 300 de momentum. Bueno, con respecto al bonding, muy similar al de Toram, pero con jugadores de club verde. Si hay tres o más jugadores de club verde en el equipo, todo el equipo... Y por completo se mete más 2%. También tiene killer de paredes. Ojo, se acaba el unga unga, no se sabe. Pero este señor trae killer de paredes. ¿Esto qué quiere decir? Que si algún jugador que va a estar en duelo con Toram ejecuta pared, él se aumenta los parámetros más 50%. David se aumenta los parámetros más 50%. O sea que tranquilamente puede quitar una pared con una barrida, con un... Obviamente con una intercepción también. ¿Qué está bueno de este David? Que quizás cuando nos enfrentamos a ese jugador que tiene buen regate y buena pared, lo que nosotros podemos hacer es tirar barrida. Cosa de que si nos hacen regate, probablemente la quitemos porque ahí miramos. Y si nos hacen pared, el aumento de parámetros va a ser tan bestial, de un 50%, que también vamos a poder quitar el avance de la pared con la barrida, por ejemplo. Y la intercepción está bueno también subirla porque tenemos autointercepción. También está genial eso. También viene incluido con un link de jugadores de clubes. Se mete hasta un más 10% si hay 5 jugadores al menos de club en la cancha. Está bueno. Es un aumento extra de parámetros. Y también tiene la latente de resistencia a oro. La latente también pura y exclusivamente para PVE por ahora. Y bueno, y miremos al último del banner. Miremos al gran Gentile. Acabamos de agrandar un poquito la imagen. Perdónen que lo he hecho un poquito así improvisado, pero pensé que el tamaño estaba bastante bien. Tenemos al Gentile con 15.389 de ataque, un 22.600 y pico de defensa y 18.000 de físico. Un Gentile que está también bastante orientado a la defensa. Viene obviamente en posición solamente defensiva. Es de color rojo. Hace rato que no teníamos un Gentile rojo. Es un Gentile que bueno, viene con super cohesión para clubes rojos, obviamente. Este, y su pasiva es link con jugadores de clubes. 5 se necesitan y se mete hasta un más. 20% muy similar al Gentile azul de clubes que salió en este aspecto. Pero solamente requiere 5 jugadores de clubes. Fíjense como han achicado los números de antes pedir quizás 8 o hasta 10. Ahora solamente se piden 5. Esto obviamente es gracias a el nuevo meta. Que han hecho que compacten un poquito los requerimientos de lo que es link, de lo que es cohesiones, de lo que es bonding. Bueno, viene con la barrida en ángulo recto. La clásica barrida de Gentile de 440 de momento. Un bloqueo a 80 y una intercepción a 80. Viene con 3 técnicas. No más es entendible que venga con menos técnicas porque hay muchas más versiones de Gentile. Entonces es más fácil quizás pasarles técnicas a este Gentile. Perdón. Viene con un bonding de 2% muy similar al de Davi y el señor Thoram. Si hay 3 o más jugadores de club rojos en el equipo. Más 2% para todo el equipo. Y a su vez bloquea un skill 100% efectivo en un enfrentamiento, en un duelo. O sea que si se enfrentan a un Gentile les va a bloquear una técnica especial. Luego, por último, también trae resistencia a hoyos. Como Davi, una pasiva latente, perdón, pura y exclusivamente PB. Pero bueno, esto no es todo lo que se viene. Este viernes se vienen unas cositas más. Me gustan los 3 jugadores de clubes. Debo decir que me gustan los 3 jugadores de clubes. Los veo muy interesantes. Ya con estas latentes de 2% de bonding ya los miramos con otra cara. No es lo mismo que de 1 o 1,5%. 2% ya tiene un poquito más de atractivo. Son jugadores que no son limitados. Van a aparecer en los tickets SSR. En algún momento en la pool los van a agregar. Así que no se desesperen tampoco por estos jugadores. Y bueno, vienen a partir del viernes en una ruleta de tipo 3 más 1. Pero bueno, como decíamos. ¿Qué es lo que se viene también? Se viene un daily match para poder obtener intercepciones. Seguimos festejando el verano en Japón, parece ser. Y se vienen en forma limitada a un partido diario para sacar técnicas como las que ven por ejemplo ahí en Limaja. Una intercepción para Tsubasa. Un pase para Santana. Un regate de Jito y quizás haya algo más metido por ahí. También tenemos, bueno, parte de la segunda parte, valga la redundancia, de la campaña de verano. Tenemos también que va a haber una copa. Va a haber una copa que va a arrancar también el 21, o sea, este viernes. Una copa donde van a estar aumentados al parecer jugadores de Asia, los chinos, argentinos y franceses. Y bueno, va a haber por lo que se ve ahí sueltito por atrás en el fondo de la imagen. Premios como un regate para May. Una barrida para Galván. Un regate ese también para el señor Pierre. Además de los clásicos, ¿no? Las Dream Balls y las medallitas azules para el PB, para Canjier. Que quizás haya algún premio más que no nos estén diciendo. Pero bueno. Eso pareciera ser que es todo. Lo que se viene también va a haber un login bonus donde vamos a poder sacar algunas que otras Dream Balls. Pareciera ser por la imagen que estuve viendo por ahí. Que no la he compartido con ustedes. Y tengo un adelanto de información que al parecer van a cambiar un poquito el tema de cómo buscar formaciones. Va a haber un filtro especial para poder buscar formaciones. Quiero ver si les puedo mostrar un poquitito de eso antes de terminar el video. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Ahí está. Es como un nuevo filtro para poder, claro, filtrar un poquito más las formaciones. Valga la redundancia. Una cuestión de que ya tenemos tantas, tantas, tantas en el equipo. Unos, ¿no? Todos no. Los que venimos jugando de hace mucho. Tenemos muchas formaciones. Ustedes han visto que se van acumulando. Y a veces es complicado quizás encontrarlas. Ahí vemos que se puede elegir cuánta cantidad de delanteros queremos que tenga. Cantidad de mediocampistas atacantes, mediocampistas defensivos, defensas, etc. Y un par de opciones más ahí. Según el boost a donde queremos que vaya. Si a Junior Youth, si a delanteros, a defensas. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Hay que ver qué tanto se usa, ¿no es cierto? Yo creo que está buena la idea de que vayan implementando esto en el juego. Porque así como han ido mejorando los filtros para armar equipos. Está bueno que vayan armando filtros para elegir formaciones. O sea que, la verdad, últimamente tenemos un montón, montón de formaciones. Así que bueno gente, eso es todo por Luigi Leaks. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, si les gusta este tipo de contenido. Dejen like, apoyen con esos likes. Dejen un comentario a ver qué opinan de los jugadores nuevos de clubes que se vienen. A mí me parece interesante. Yo quiero escuchar sus comentarios. Ya quiero leer sus comentarios. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.